Hola, hoy vamos a preparar unas deliciosas trufas o bolitas de coco y leche condensada con un sabor muy exquisito, además es muy fácil y rápida de hacer Para esta receta utilizaremos los siguientes ingredientes 200 gramos de leche condensada 250 gramos de coco rallado deshidratado Molde de papel de tamaño pequeño Vamos a la preparación Lo primero que vamos a hacer es de los 150 gramos de coco deshidratado Sacamos un poco y reservamos En una vasija que podamos llevar a la nevera echamos toda la leche condensada Aquí les dejo la tarjeta para que entren y miren el video como se prepara la leche condensada Le agregamos el coco rallado deshidratado Y con una cuchara mezclamos para que se integre muy bien el coco con la leche condensada Los invito para que me sigan en mis redes sociales, en facebook, en instagram, allí me encontrarás como deliciestudio No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Dale like y comparte con tus amigos Ya tenemos bien integrado el coco con la leche condensada Esta mezcla la llevamos a la nevera con el fin de que se hidrate el coco Y la mezcla coja más consistencia Tapamos y livamos a la nevera aproximadamente por dos horas Ya ha pasado este tiempo la sacamos de la nevera y estapamos Ya tenemos una mezcla más dura con más consistencia Ahora vamos a hacer las bolitas Con la ayuda de una cuchara vamos formando las bolitas Vamos haciendo bolitas pequeñas Y así continuamos hasta terminar con toda la masa Podemos aplicarnos tan solo un poquito de mantequilla en las palmas de las manos Para que no nos pegue la masa cuando estamos formando las bolitas Ya aquí hemos terminado de formar todas las bolitas El siguiente paso que vamos a hacer es cubrir las bolitas con el coco que teníamos reservado Cogemos una bolita y la cubrimos muy bien con el coco Luego la colocamos en el molde de papel Y la colocamos en el plato Y hacemos este mismo procedimiento hasta terminar de cubrir todas las bolitas con el coco Tenemos que recordar que siempre debemos de tener las manos muy limpias para poder coger la masa Esta receta es muy sencilla de hacer y con tan solo dos ingredientes Y queda muy delicioso Preparen el fruto de esta deliciosa bolita de queso y leche condensada Te aseguro les va a encantar Así nos ha quedado esta deliciosa y exquisita bolita de coco con leche condensada Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video